Es hora de votar por su canción favorita de Beyblade Burst Aquí abajo en la descripción hay un enlace que los llevará a un formulario de Google Donde sale la lista de las 20 canciones que han salido en esta temporada Así que seleccionan el que más le guste, se van hasta abajo y le dan en votar Y ya con eso estarán dejando su voto y apoyo para conocer el ranking de popularidad de todas estas canciones Si no las conocen también les dejamos un enlace con una lista de reproducción Donde vienen las 20 canciones en el orden que aparecen en el formulario de Google Así que adelante, esto es por pura diversión, ya saben En unos días estaremos haciendo el ranking en video Donde les daremos a conocer los resultados Así que escuchen, disfruten las canciones y después podrán votar a gusto Porque vaya que hay unos muy buenos rolones ahí Así que gracias por su participación